Muchos panameños no saben, quién sabe que aquí hacemos tramplato de riñón, de médula ósea, de hígado y prontamente de corazón. Que nos ayuden a divulgar este tipo de cosas, que nos ayuden a divulgar. Que necesitamos más médicos, especialistas, más enfermeras, más radiólogos. Necesitamos que los pacientes estén más informados de lo que se puede hacer aquí en Panamá, para que sepamos si puede ser un donante su papá, su hermano o quien fuera. En vez de estar dedicándonos a pelear, a buscar la diatriba diaria, que eso pareciera ser que es lo que vende y esto no es lo que funciona. Así que le quiero pedir muy respetuosamente que por favor nos ayuden a divulgar, nos ayuden a que estas 129 personas y los otros más que vendrán en un futuro, para que puedan ellos ser testigos e inspirar a otros panameños que no se atreven y que mueren porque no conocen, y desafortunadamente a veces no hacemos la divulgación adecuada. Oigan, muy bueno aquí que estemos haciendo trampantes de médula ósea hace mucho tiempo, trampantes de riñón, trampantes de hígado en la cáncer de prontamente, trampantes de corazón. Esas son las cosas buenas que tenemos que decir. Habla con el rey a un 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 rey. Gracias.